Palo a los independentistas radicales, el boicot a Serrat en TV3 fue un fracaso. Descomunal sobre dosis de cruda realidad la que se han llevado todos los odiadores separatistas del cantautor barcelonés, que sin hacer ruido les dio una lección de humildad legendaria. Y una vez más el cantautor Joan Manuel Serrat volvió a dar una lección de Seine y a sus odiadores en las redes sociales. El boicot en redes sociales que organizó un numeroso grupo de independentistas radicales en contra del programa que este lunes emitió TV3 sobre Serrat resultó ser un fracaso absoluto que dirían trancas y barrancas en el hormiguero de Pablo Motos. Por más que los separatistas más ultras se afanaron durante todo el martes en llamar a no sintonizar la autonómica catalana para organizar un apagón sonado sobre el documental que emitía el programa Sense Ficcio sobre Serrat no parece que les sirviera de mucho. Sin hacer ruido, en un documental blanco e inocuo, alejado de cualquier polémica política y apto para votantes de cualquier partido, centrado en la faceta más entrañable del cantautor, su infancia y juventud, Sense Ficcio, Joan Manuel Serrat, el NUAI del Poblesec se marcó un 15.6% de cuota en Cataluña para TV3 ante 452.000 espectadores. Teniendo en cuenta que fue lo más visto de la cadena durante todo el día, solo por detrás de Telenoticias Vespre que logró 569.000 espectadores, parece más o menos evidente que el boicot fue un tremendo fracaso. No solo eso, sino que el Sense Ficcio de Serrat fue lo más visto de la noche en Cataluña por delante de todas las generalistas. La película Next de Antena 3 registró un 93% y 244.000, el accidente de Telecinco registró un 82% y 178.000, Samantha y, la mentira le dio a 4 un 7.4% y en la sexta el Gran Gatsby hizo un 4.8% y 86.0000 mientras la 1 emitía traición, 3.9% y 90.000. Cabe recordar que las declaraciones que hizo en su día Joan Manuel Serrat sobre la deriva del proceso independentista le han valido un aluvión de críticas dentro del seno del independentismo más radical, que en los últimos días se dedicó a promover un boicot en Twitter y WhatsApp que ha resultado ser un fiasco.